Una reunión clave y hay uno de ellos que ha generado cierta polémica. Sí, tenemos temas muy importantes como la prórroga de las leyes de emergencia, la emergencia hídrica, digo, cuestiones que hacen a la vida de los sanjuaninos, la ley de la copa de vino, también un proyecto muy importante que es que se pueda comercializar la copa de vino en los restaurantes, que es una cuestión importante. Y después de esta cuestión que tiene que ver con la denuncia que ha presentado el ciudadano Arancibia en la Cámara de Diputados, nosotros lo que estamos debatiendo en la labor parlamentaria, lo que se está resolviendo es que nosotros tenemos un mandato de la ley 663, el artículo 79, que dice que debemos remitir a la denuncia a los organismos competentes, en este caso el jurado de juzgamiento, la Cámara de Diputados no es quien puede juzgar la actitud o el posible incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, con lo cual, en este caso, con lo cual nosotros vamos a remitir al jurado de juzgamiento por un proyecto de resolución que va a ser interbloque, lo que se va a resolver el jueves, al jurado de juzgamiento preservando la transparencia, las competencias, la institucionalidad, dándole la mejor institucionalidad a este y que todos tengan los derechos. Pero dejando salvado que la Cámara de Diputados es instancia receptora, digamos como de hecho lo ha dado cualquier denuncia de cualquier ciudadano, no es instancia juzgadora en este caso, pero sí es el organismo que tomó el jurado de conocimiento tiene la obligación de remitir las actuaciones del jurado de juzgamiento. ¿Sin comentario al respecto o solamente...? Sin comentario, sin comentario, nosotros no tenemos que hacer ninguna valoración, obviamente que en discusiones de la voz parlamentaria todo esto se da, en el debate, en las posturas, pero formalmente nosotros como corresponde no vamos a tener ninguna opinión, vamos a dejar que esto tenga un camino institucional y transparente, que es lo que la gente quiere. ¿Cuál es el trámite, Gattoni, y cuándo debería pasar al organismo competente declarándose la Cámara incompetente? Bueno, hay una propuesta... La Cámara es incompetente por la Constitución. Hay una propuesta de un proyecto interbloque, o sea, acompañado por todos los bloques, o la mayoría de los bloques, veremos qué se suele cada uno de los bloques de la oposición, para sacar un proyecto de resolución donde se dispone la remisión de la denuncia del ciudadano de Sibia al jurado de juzgamiento en virtud de lo establecido por el artículo 79 de la ley CCC. ¿Con qué plazo? ¿Con qué plazo? No, una vez que se apruebe se remiten las actuaciones. ¿Quiénes conforman este jurado? El jurado de juzgamiento, bueno, están dos diputados, miembros de la corte, miembros del foro de abogados, son los mismos jurados de juzgamiento que tienen que tratar el tema de los jueces, por ejemplo, los del juez de gacha. Foro de abogados, corte de justicia, diputados provinciales. ¿Sesión confirmada entonces para el próximo juez? Sesión confirmada para el próximo juez. ¿Aproximadamente cuántos temas van a tratar? Miren, larguísima va a ser la sesión, porque tenemos la prórroga de siete leyes de emergencia, lo de las copas de vino, lo de esta resolución que obviamente genera un efecto mediático, al cual nosotros tampoco queremos darle tanta trascendencia, creemos que tienen que tener el tratamiento que corresponde de acuerdo a lo que la ley dice y la Constitución establece y nada más. ¿Anexo de la Cámara de Diputados? Para después de las elecciones. Está claro eso. Sí, pues ya no tenemos oportunidad, por la verdad no podemos hacer... Pero es importantísimo, es una obra realmente... Sí, muy linda, estamos muy contentos, muy satisfechos, sobre todo por la funcionalidad y las condiciones laborales que le vamos a dar al personal de la Cámara de Diputados, pero bueno, lamentablemente con la veda no hemos podido terminar. Gracias.